Willy Gamboa Vamos a buscar un piano en alguna parte Vamos, vamos Willy empezó su carrera en Caracas, Venezuela Su país de origen Allí laboró con la Sonora Matancera Y otros grupos de renombre Pero más tarde se fue a Nueva York Para ser protagonista en grandes orquestas de corte internacional Y allí permanece haciendo su trabajo Pero hoy está en Costa Rica Para aportar mucho de su conocimiento A algunas orquestas nacionales Sus canciones han sido grabadas Por artistas de mucho prestigio Como Benny Moré, por ejemplo Entonces aquí es donde usted ensaya, Willy Exactamente, aquí es donde estoy tratando Lindísimo, aquí buena inspiración Ah, sí, sí ¿Estábananos ahí ahí? Bueno, pero... Ya ven, usted le hace la agricultura y todo William, me da un placer con un par de piecitas Cómo no, seguro que sí Me gustaría poner a bailar a Luzania ya en el set Cómo no, no es muy difícil eso ¿Sabe cuál le gustaría a ella? Yo sé, para bailar Es un ritmo muy contagioso Ella que dice Oye, ¿cómo va? Oh, seguro Bueno, Luzania no es así como que mulata, ¿verdad? Quienes le conocen saben de sus virtudes Por eso sus discos se promocionan y se venden muy bien aquí en el país Willy, y dígame una cosa ¿Tiene algo de algún costarricense? Por supuesto que sí ¿Cuál costarricense? Del mejor, de uno de los mejores ¿Cuál es el de uno de los mejores? Adivina Hay tantos aquí, pero el mejor, el mejor No, no, guitarra y con la voz Ah, ya sé por dónde va usted Con el cerebro Ya sé por dónde va usted, Raytico Raytico, efectivamente ¿Qué tiene de él? Bueno ¿Te lo conoció? Perdónenme Sí, sí Yo tocaba un sitio en Miami Y un piano bar Y estaba tocando una tarde allí Y había una pareja que me aplaudía mucho Y tal Y muchas gracias, muchas gracias Que pronto yo creo que toqué Havana Y entonces el señor se ha levantado Y se ha sentado junto a mi baqueta Y dice, mire, ese número es mío Era Raytico ¿Cómo va a ser? Era Raytico Con razón le aplaudía Ah, no digo yo Qué humildad la suya, Willy Un temita de él, ¿cuál tiene Havana? Havana Un poquito de él para escuchar A ver qué tal Willy, ahora quiero un tema para Natalia Oh Complacemos Que seguro que sí Y ahí donde usted la ve A ella le gustan mucho los rítmicos Algo bonito Así como que Cubanito, cubanito ¿Sabes cuál? El manicero El manicero me parece muy bien Me lo quitó de la boca Azúcar ¿La tiene? Entre el manicero para Natalia Y después vino un merengue Para ponerle sabor al ambiente Bueno, Willy, ahora sí Ya lo último Porque tengo que irme Tengo que llevarles el pan a las muchachas No que desempeñan en decir que yo No las chineo Que no les llevo pan Y no sé qué cosas Exactamente A propósito de eso De te empeñas Yo tengo un numerito Que comienza así Precisamente porque te empeñas Ah, de verdad Bueno, para ella está muy bien Perfecto ¿Y lo tiene grabado ese tema? Sí Además me lo ha grabado La Sonora Matancera La Matancera Sí, la orquesta Broadway de New York Papo Luca ¿Cómo es que aquí en Costa Rica nadie se lo ha grabado? ¿Cómo no? En el Lubin Barabona ¿La orquesta le ha grabado? Sí, con arreglo mío para la orquesta Escuchémoslo, a ver Si me gusta me quedo aquí con usted Y no les llevo el pan a las muchachas Díqueme disculpen Escuchémoslo, a ver ¿Por qué te empeñas en decir que tú me quieres solamente a mí? Si tu cariño cuando yo no estoy se fuma cual humo ¿Por qué te empeñas en decir que tú?